Y ampliamos informaciones con nuestra compañera Laura Iglesias. Laura, un gusto saludarte. A ver, ahí te estamos viendo en pantalla. Escúchame, recién estábamos viendo ahí a la canciller, veíamos que ha endurecido su mensaje, su respuesta al presidente turco Recep Tayyip Endoar, pero al mismo tiempo sigue sin oponerse a que los miembros de su partido realizan campañas aquí en suelo alemán. ¿Tiene derecho a ello? Bueno, los líderes turcos no tienen derecho a hacer esos mítines aquí en Alemania, no tienen derecho a exigirlo. La constitución alemana solo concede a los ciudadanos alemanes el derecho de reunión para transmitir contenidos políticos. El presidente turco habló aquí en Alemania en los años 2008, en 2011 y también en 2014 y eso parece que le hace pensar que tiene derecho a ello, pero realmente aquellos discursos que fueron polémicos en su día fueron solamente gestos diplomáticos con un país aliado que tiene aquí en Alemania millón y medio de votantes. Pero ahora cabe preguntarse si Alemania debe ser plataforma para abogar por un sistema presidencialista que amenaza con socavar gravemente la división de poderes del Estado. Y el gobierno alemán no se expresa claramente en contra de estos mítines, pero sí lo están haciendo las autoridades locales. Esta tarde Hamburgo se convertía en el cuarto municipio alemán que prohíbe un evento electoral de un ministro turco, esta vez el de exteriores que quería hablar mañana allí en Hamburgo y ahora ha sido cancelado su evento. El argumento oficial es por deficiencias en la protección contra incendios. ¿Y cómo están reaccionando los ciudadanos turcos o residentes en Alemania a este incremento de tensiones entre ambos países? Bueno, es muy probable que aquí entre el millón y medio de votantes turcos que viven en Alemania el abismo entre partidarios y contrarios a Erdogan sea aún mayor que en Turquía. Y la verdad es que es una cosa que nos sorprende porque aquí los dos bandos pueden expresarse libremente a diferencia de lo que ocurre en una Turquía, en donde desde el fallido golpe de Estado del pasado verano han sido encarcelados miles de funcionarios, de maestros, de jueces y de periodistas y es difícilmente imaginable en esa Turquía que los líderes alemanes se exigieran pedir públicamente por ejemplo la liberación del corresponsal germano turco encarcelado allí y es difícilmente imaginable que Turquía fuera a permitir eso que ahora está pidiendo aquí en Alemania. Laura Iglesias, muchísimas gracias.